El día pasó tan veloz Difícil fue hoy para ti Luchaste buscando encontrar Que algo te pudiera llenar Como si fuera hoy el final Y sin esperanza estás ¿Crees que todo ya terminó? Tal vez esperanza traeré mi coche Oraré por ti rogando por la Que te guiará aunque haya oscuridad Tienes que creer que Que a tu lado estará Te dará fuerza si tú la pides hoy Tal vez intentaste amarte Tal vez tu hermano te ofendió Cansado de tanto estudiar O injusticia el trabajo de Dios Perdiste lo que el mamá soy O pobreza tu vida llegó Hay un Dios que no te dejará Aunque pruebas te haga dudar Escucha mi hermano Oraré por ti rogando por la Que te guiará Que te guiará Aunque haya oscuridad Tienes que creerá Tienes que creer que La soledad La soledad te llegó O inundado por depresión Satanás te querrá azotar Su trabajo es verte fracasar Pero en Cristo tú puedes vencer Si entregas todo tu ser Cuanto dicen amén Oraré por ti rogando por un ángel Que te guiará Aunque hay oscuridad Que te guiará Que te guiará Quienes que creer Que a tu lado estará Te dará fuerza Si tú la pides solo Te dará fuerza Si tú la pides solo Amén 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 Gracias por ver el video